Para mí, tenemos un segundo bukele. Ugi, yo le llamo a la presidenta de Perú, top model. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué es top model? Porque para mí ya siempre está posando. Delincuentes ecuatorianos son acorralados por militares. Este video viene gracias a Tío Liberal. Dejen su like, suscríbanse a la audición. Vamos a entrar en contexto y vamos a hablar un poquito sobre esto. Ya tu chave. Los sicarios están siendo tomados. Las fuerzas armadas ecuatorianas están acorralando a estos miserables. Y una vez capturados, los obligan a cantar Andamos Rolay. Una canción urbana con la que celebraban todos sus atracos. Mientras les aplican el palo de los derechos humanos en todo el trayecto a la cárcel. Ecuador está ganando la guerra contra el terrorismo. Todo gracias a la decisión del Congreso de no procesar a ninguno de los militares. Además, si las ONGs presentan denuncias contra sus efectivos, serán automáticamente indultados. Todos los beneficios para las fuerzas del orden y ninguno para los delincuentes, como siempre debió ser. En este video vemos a un delincuente siendo golpeado con un palo justo en la punta de los dedos. Mientras que a su compañero le cortan las uñas con un alicate. Un pequeño dolor comparado con todo el sufrimiento que causaron a las familias ecuatorianas. Otros criminales son colocados debajo de una banca y obligados a tragar gas lacrimógeno. Pero tranquilos que es solo para darles un susto. Los militares no matan a nadie. A diferencia de estos angelitos, que no dudan en apuntar sus armas contra la población. En otro video vemos a los jefes de una banda siendo obligados a arrastrarse como cucarachas. Estos son muy valientes con la población, pero ante los militares se orinan de miedo. Ahora lloran, ¿no? Pero también lloraban las madres de las víctimas que asesinaron. Este es el único lenguaje que entienden estas bestias. Los que hoy piden piedad ayer tenían encerrados a más de 100 policías en las cárceles. Y muchos de ellos fueron ejecutados sin misericordia. Por eso las Fuerzas Armadas inician su jornada invocando a Cristo y a la Virgen. Para que no falte nadie al final del día. Y poder vencer a las bandas que han sembrado el caos en Ecuador. En otro video que se hizo tendencia, un capitán ofrece un discurso. En el que dice haber esperado con ansias el día en que puede empuñar sus armas para rescatar a su patria. Y ese día ha llegado. Hasta las cárceles están siendo intervenidas. La policía ha retomado el control. Y obliga a los prisioneros a formar en el patio semidesnudos. Ya no se les permitirá tener celulares, ni televisión, ni nada. Serán tratados como terroristas. Muy bien, presidente Novoa. Con los delincuentes no se negocia, no se conversa, ni se pacta. Simplemente se les captura, se les enjuicia y se los manda a pudrirse a una cárcel. Ningún joven va a querer delinquir si sabe que le esperan 40 años de prisión. Mientras tanto, en los barrios más picantes, las fuerzas del orden buscan a los terroristas casa por casa. Y en los pueblos más alejados, los vecinos se han organizado para acoger a los delincuentes. Y hacer justicia con sus propias manos. Hasta los animalitos se dan cuenta de la maldad de estos miserables. Y los muerden. La población ecuatoriana ha respondido apoyando a su ejército. De manera completamente espontánea invitan bebidas y alimento a los militares. Cada quien apoya con lo que tiene. Desde una botella de agua hasta un helado. Muchos locales están invitando a la policía y a las fuerzas armadas a que coman gratuitamente. Y las empresas sacaron un comunicado donando kits de aseo, enlatados, vitaminas, hidratantes, etc. Por fin se entendió que las fuerzas armadas y la policía son los héroes cotidianos. Encargados de proteger y servir a la sociedad. Y que muchos pierden la vida por defendernos. Porque no olvidemos que esos mismos que ahora lloran y suplican son los que se reían al secuestrar y matar policías. Evidentemente son lágrimas falsas. Es una táctica para despertar compasión. Los criminales han aprendido a despertar nuestra compasión para ser perdonados. Por eso ni bien son atrapados se lanzan a llorar. No serán hermanos ecuatorianos. Ya es tiempo de que Latinoamérica despierte. Y exijamos gobernantes que apliquen mano dura. Tenemos que entender que ni la ONU, ni la CIDH, ni ninguna ONG vendrán a rescatarnos. Tendremos que hacerlo nosotros mismos. La población de la mano con su policía y sus fuerzas armadas. ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyas estas ejemplares medidas del ejército ecuatoriano? Escríbelo en los comentarios. Árvaro, coño, esta noticia sí me gustó a mí, Ugi. Me parece fascinante, me parece espectacular. Y para mí tenemos un segundo bukele. Porque hay que tener, y disculpen la palabra, los testículos bien puestos. Con 34 años, creo que tiene o 36, que tiene el Novoa. Hay que ser valiente para hacer esto, Ugi. Porque él está poniendo en riesgo su familia y su vida. Entonces, me parece extraordinario cómo manejó esta situación. Prácticamente dijo, vamos a darle para allá con todo. Claro, lo que él ha hecho es, en realidad lo que desató todo fue cuando él les cortó, como quien dice en tu dominicano, cuando les cortó el agua y la luz en la cárcel. Y ahí se sublevaron y agarraron y secuestraron policías, hicieron todas sus cosas. Pero eso a él no lo amilanó, a pesar de que lamentablemente han habido pérdidas. Lo que ha hecho esto es que ellos como país despierten, ¿entiendes? Y ahora apoyen a sus militares, apoyen los actos que están teniendo. Yo no sé, en verdad, nosotros teniendo los armamentos que tenemos, los militares que tenemos, teniendo las fuerzas armadas que nos manejamos, FAP, Marina, Ejército. Están los policías que lamentablemente, como yo lo dije en el video de ayer, ¿no? Del 100%, lamentablemente, por lo que se ve por lo menos aquí en Lima, el 90% está totalmente, no sé si asociado, anclado, corrompido o comprado. Que su labor es cualquier cosa. Tú lo estás diciendo hoy, es una corrupción grande que hay en Perú con eso. Claro, yo no sé si es chantaje, no sé por qué actúan, pero lo actúan pésimamente mal. Entonces, si eso está así, obviamente, y de repente, si lo ves solamente del punto de vista como mujer, es triste decir que la presidenta que nosotros tenemos como mujer, a todas las mujeres nos deja muy mal paradas. ¿Qué nivel tan bajo de cultura, de amor a tu patria, de tener una estrategia para levantar a tu país, de protegerlo? Todo lo que ha ido desencadenando en Perú ha sido una cosa tras otra mala. Y simplemente yo a ella la veo que no dice nada. Ugi, yo le llamo a la presidenta de Perú, top model. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué es top model? Porque para mí ella siempre está posando. Eso es lo que ella vive, posando, que foto allí, que foto aquí. Es como que no hace su trabajo. Tú no la ves haciendo su trabajo. Tú lo que la ves a ella es tomándose fotografía en paisaje y paseando por allá que por acá. Ella estaba posando con el Papa vestida de ahumadoras, ahumadoras, de esas de la procesión, con el respeto que merecen esas señoras, pero ella estaba vestida igualito. Ella creía que la habían sacado de una película de Jesús con su ave y con su velo y su cosa parada al costado del Papa. No, la presidenta de Perú no se le ve, yo diría si fuera un hombre con los pantalones puestos para ponerse para el país. Por eso, que las mujeres en este país y en muchos países viven peleando y vivimos peleando porque se nos dio un lugar con respeto. Y ella teniendo la oportunidad de demostrar y de hacer las cosas bien hechas y de decir, no, aquí, así sea en la Diroes o en donde estén, no hay celular, no hay televisor, no importa quién seas tú, no importa quién seas tú. Aquí no hay gollorías para nadie. Todos los presos van presos y tienen las condiciones de una lacra para la sociedad, porque para eso están presos, por eso están presos, porque han delinquido. Tuviste cómo estaban haciendo los militares de Ecuador, agarrando con palo, agarrándole y quitándole las uñas con alicate, agarrando... Pero yo te pregunto, ¿eso tiene un 1% que ver como cuando acá los delincuentes agarran y desmiembran a una persona y avientan una vaina por un lado, otra vaina por otro lado? ¿Tú crees que ellos tuvieron algún tipo de pena? Si todavía lo graban, lo suben y se burlan. Y lo que dijo Tío Liberar en el video tiene mucha razón. Ellos usan una táctica, una técnica de ponerse a llorar y de que le cojan pena cuando lo atrapan. Tú sabes, para salirse con... porque hay personas que dicen, en las redes sociales, dicen, ay hombre, mira, hay gente que le coge pena, a pesar de que agarraron y descuartizaron 5. Le cogen pena, hay gente que lo defiende. Claro, porque dicen, ellos tienen una madre, caramba, una madre que es consciente y sabe que su hijo es delincuente. Yo sé que esa madre va a llorar a su hijo que lo van a meter preso, pero tú tienes que ser consciente que tu hijo es un delincuente. Y tu hijo tiene que resarcir su deuda con la sociedad y no va a haber forma que, a pesar de que tu hijo esté preso, tu hijo pueda... ni siquiera se le puede llamar un error, pueda limpiar el dolor que le generó a esas familias acabando con sus seres queridos. Eso no lo va a arreglar nadie, ni ellos arrodillándose, ni pidiendo perdón con sus lágrimas falsas de cocodrilo. Eso no lo va a arreglar nadie. Y lo que da más pena es que Ecuador ha necesitado dos o tres días para de una vez desahuevarse, porque esa es la palabra, que el presidente desahueve a todo el Perú, perdón, que el presidente desahueve a todo Ecuador y diga se acabó. Las cosas se van a hacer como yo lo digo porque yo estoy dando tal y tal y tal y tal orden. Y las cosas se están empezando a encaminar. Aquí, como te digo, dijeron que iban a sacar a los delincuentes, no hicieron nada. Dijeron que iban a retirar a las personas, iban a dar una cantidad de tiempo para que las personas que sean ilegales se retiraran por la cantidad de ola de delincuencia que tenemos hoy en día aquí. Nada. Hoy en día se supone que debieron haber desplegado a los militares a la frontera. Nada. Porque yo no te estoy hablando de que paren cinco militares en el puente que se sabe que van a cruzar. Yo estoy hablando de la frontera viva que nosotros tenemos, que son kilómetros de kilómetros de kilómetros de desierto, que nadie supervisa y que tú cruzas caminando. Absolutamente. Y no hay nadie que te contenga, no hay nadie que te pare ni nada. Y ella está aquí sentada con los brazos cruzados. Yo no veo que salgan a decir nada, ni el ministro del interior. Nadie dice nada. Cuando se pasó lo que dijeron que iban a retirar a las personas que estaban ilegales aquí, nunca se tomó la molestia el ministro de Viajar a Ecuador para hablar con los ministros de Ecuador y hacer un corredor humanitario para que estas personas salieran directamente a su país. No lo hicieron. Simplemente dijeron los vamos a sacar. Y ellos están más preocupados en que la ONU, en que la CIDH agarren y digan que no, que les corten el agua y la luz a las ONG. ¿Y cómo no lo van a hacer si todos ellos son los caviares de Lima? Si ellos viven de las ONG, porque las ONG son los que les dan las cosas. Ahora, ayer yo leí un comentario de que la plata para hacer un muro, estoy hablando de un caso hipotético, de hacer un muro no alcanza. Pero hubo una respuesta de una persona que fue mucho más inteligente de aquel señor que comentó, o señora, pero no me acuerdo quién fue. Obviamente la plata no alcanza. Claro, no alcanza. Pero sí alcanza la plata para pagarle bonos de escolaridad a los congresistas. Sí alcanza la plata para pagarles bonos de Navidad. Bonos porque van y se sientan. Bonos por puntualidad. Sí alcanza la plata para que la presidenta se vaya a tomar fotos con el Papa en vez de sacar a los peruanos que estaban en Israel en pleno atentado esperando que alguien los recoja. Sí alcanza la plata para que ella vaya a no hacer nada a Estados Unidos cuando ni siquiera tenía que ir ella. O sea, sí alcanza la plata que es nuestra plata porque son nuestros impuestos. Incluso tú siendo extranjero, son tus impuestos que tú también pagas en este país que se los gozan en otras cosas, que se los beben esas personas y a nosotros nos siguen tratando como cualquier porquería. Es que es un círculo yo creo que hay, que simplemente a esas personas lo que les interesa es el dinero. Sí. Es eso, ese círculo como tenemos que hacer a un millonario. A ellos no le importe el país. Y me tienen a mí, te lo juro que a mí lo que más me desespera y me pudre el alma y ya no, o sea, es algo que no tolero es el tipo de personas que suben con la carita de mosquita muerta. O sea, es que yo no soporto a esa clase de gente. Y esta tipa, o sea, y esta presidenta que tenemos es como cuando se sienta, te habla con una, una, con una, una, no sé, con una candidez, una, como que si todo estuviera perfecto, como que si no, ¿o qué? Lo peor de todo es que hay gente que se lo cree, Ugi. Yo, mira, yo te quería hacer una pregunta para terminar. Y es que yo me estoy dando cuenta que tanto Bukele, que es súper joven y este presidente de Ecuador también, súper joven, ¿tú no crees que se le debería dar una oportunidad a un presidente joven en Perú? Sangre nueva se llama eso. Sangre nueva, claro. A mí me gustaría que pase en República Dominicana, que de hecho hay un candidato joven en República Dominicana, que se me fue el nombre ahorita, pero puede ser un candidato muy, pero muy bueno para República Dominicana. Ya luego yo voy a... No, Karim, no. Estoy hablando de un tipo que tiene apenas son 34 años. Entonces yo sé que hay personas mayores que quizá digan, no... Por la experiencia. Por la experiencia. Pero estamos viendo que una persona como Bukele, que es jovencito, y este presidente de Ecuador, Novoa, son jóvenes, 34 años, Ugi. Entonces, si tú te pones a comparar, estos chamaquitos están haciendo el trabajo mejor que muchísimos presidentes que han pasado por ahí. Y lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Perú, si te das cuenta, siempre sigue el mismo círculo vicioso de los candidatos y partidos políticos. Y cuando se ha presentado una persona que apareció de la nada, no porque yo no sea consciente que Perú no es solamente Lima, Perú son todos los departamentos del país, y él probablemente hizo su campaña de adentro hacia afuera, como fue el caso de Castillo, que para mí, de la nada, cuando yo fui a ver para en el momento o una semana antes, o creo que cuando fui a votar, me salió el lapicito. ¿Dónde salió esto? Nunca jamás lo había visto. Porque estamos como que habituados a lo mismo. En tu país pasa lo mismo, son los mismos partidos políticos. Entonces, lamentablemente, a veces, como diría mi papá, a veces hay que dar, o hubiese dicho, hay que darle pase a sangre nueva. A veces las ideas nuevas, la mentalidad nueva. La modernidad que tiene el cerebro. No solamente eso, la seguridad que te da la juventud, decía mi papá. Es cierto. Porque ya cuando una persona es mayor, muchas veces no tiene el mismo aguante o el mismo temple para tomar acciones, porque ya no tienes ese ímpetu que te da a veces la juventud para tú tomar decisiones a cabeza fría. Cuando ya a veces una persona es un poco mayor, ya su temple es un poco más suave y a la hora de tomar decisiones son un poco más blandos, por así decirlo. Ya a veces personas mayores que ya se postulan una y otra vez, una y otra vez, y es lo mismo, es lo mismo, es el mismo partido, son las mismas propuestas, todos vienen con el mismo floro, pero nadie te muestra una idea concisa. Definitivamente estamos viendo, para mí, una nueva era, una nueva ola de presidentes jóvenes. Yo espero que sea así, porque ya tú lo dijiste, lo dijiste todo. Tienen la mente más fresca, estamos en otros tiempos. Que no es menospreciando, porque muchas veces, muchas veces, la persona mayor tiene ya la vivencia y sabe cómo accionar ante situaciones que se presenten, pero para eso también existe la persona que puede ser la mano derecha, el asesor presidencial de, valga la redundancia, del presidente, o ser parte de su gabinete de ministros, tener una persona de ministro del interior, que sea una persona ya con la vivencia, con el desenvolvimiento, tener un ministro de economía capacitado, un ministro de economía que sepa de economía, que sea un economista, que sea un contador, o quizás un ingeniero industrial, pero que sepa, que ya tenga la vivencia, que haya trabajado, no que sea cualquiera. A mí lo que me sorprende de nosotros como país es que a veces llega un congresista que muchos pueden sorprender como fue el caso de Susi Díaz, que fue la persona que más propuestas hizo y fue la que más cosas hizo como congresista. Muchos pueden sorprender, pero los tiempos de antes no son los tiempos de ahora. Hoy en día llegan a ser congresistas simplemente por la plata. Muchos de ellos ni siquiera tienen la capacidad intelectual, mucho menos tienen la capacidad de desenvolvimiento, ni tampoco tienen un planteamiento para resolver las cosas. Es algo como que ya ya es abrumador para nosotros como país tener que lidiar con este tipo de situaciones. Bueno, mi gente, este, la UGIS y yo dimos nuestra opinión. Nosotros esperamos su opinión ahí en los comentarios. De verdad que felicitamos desde aquí, desde Perú a la gente de Ecuador, el presidente de Ecuador, porque está haciendo un excelente trabajo y fue rápido que lo hizo. En tres días dijo esto se acaba. Voy a barrer con tu eto delincuente y de verdad que mi respeto y como le dije a la UGIS ahora, yo soy de los que vota por tener presidentes jóvenes, porque creo... O sangre nueva. O sí, o sangre nueva, porque de verdad están haciendo un excelente trabajo. Dejen su like, suscríbanse, esto es Xeneco Show junto a la UGIS.